¡Vamos, Félix! ¡Venga, que ya estás cansadito! ¡Vamos a casita, venga! ¡Va a tu casita, cariño! ¡Si no hay colchones! ¡Te voy a buscar unos colchones! ¡Venga, ahora venimos! ¡Vamos a buscar unos colchones! ¡Que se queja que no hay! ¡Vente conmigo mejor! ¿O te quieres quedar ahí? ¡Mira, mi vida, cómo viene! Yo te voy a preparar unos colchones, ¿eh? 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 ¿Morretes?